Hola, vamos a probar Penis Big Breakaway el... a ver, ni me había enterado que había salido literal hasta hace nada. Este es el juego de los creadores del Sonic Mania que decían que estaban haciendo y yo pensaba que le quedaba más para salir. Pero de repente el otro día, no recuerdo si fue en el Sonic State of Play o en el Nintendo Direct, que de repente... y ya hasta la 20, y digo, yo pensaba que quedaban meses para que saliera esto. Pero bueno, y literalmente se me pasó y no lo vi hasta hace poco y luego cuando eso se me olvidó. Así que creo que salió la semana pasada interrogación o hace unos días. Salió hace unos días por lo menos, así que llegó un poco tarde, pero bueno. Vamos a probar. Vamos a probar. No sé, o sea, sé un poco de qué va por cuando lo estaban desarrollando y lo anunciaron originalmente, pero no he visto gran cosa. Espero que el volumen esté bien, si está un poco alto o lo bajo. Es un plataformas. Y creo que... o sea, el atractivo que tiene es sobre todo la movilidad. Vamos a ver qué tal es, porque no sé, siempre han mostrado cosas de los primeros niveles y a lo mejor parece no muy complejo para empezar. Pero ya veremos. Espero que el movimiento sea satisfactorio. Que sea entretenido. Que sea entretenido. Pero eres un... ¿Payaso? Eres algo así. Con un yoyo. Y el juego está traducido, lo cual siempre está bien. Audiciones increíbles. Egovi nunca dejó participar a más gente. Anda. Con el stick. Derecho se puede manejar el yoyo. Pensaba que sería dándole al botón de atacar y todo eso. Espero que me expliquen los controles. Yo le toco a botones y pasan cosas, ya veremos. Eddie en el peor ya muchos han sido el único que participa en la gala. Así que nada más para lucirse en el escenario. La atracción de Eddie en el peor siempre es la misma. Lo único que hace Eddie en el peor es levantar y soltar cosas pesadas. La atracción de Eddie es muy hortera y los trajes mejor ni hablar. Si no raje de Eddie, que te pueden oír sus guardias pingüino, vale. Luego el pingüino de Eddie en el peor concede en todos sus caprichos. Pero bueno, sí. Es de los jugadores de Sonic Mania y ya digo. Le seguí un poco la pista cuando lo anunciaron así originalmente. Pero no sabía que esto, ya digo, iba a salir así de repente. Es curioso porque puedo atacar con el cuadrado. En este caso sería que usted está dando mando de play o la X. En mando de Xbox. Pero también si utiliza el stick derecho. Puedo enviarlo a donde quiera. Incluso en medio de un salto. Supongo que eso será importante eventualmente. Y también puedo girar. Pero suponía que había un botón de correr pero no lo he encontrado. Anda mira, podemos... Ah, pero si spameo el cuadrado, si spameo el botón de atacar también puedo dar vueltecitas. Vale, ante la duda hacemos vueltas para la victoria. Uf. ¿Qué le pasa al farmerate a esta escena? ¡Oh, una cuerda cósmica! ¡Qué curioso! Puede que te venga bien en la audición. ¡Darte frisa! Puede ser complicado entrar en el palacio de Eddie el emperador. ¡Guay! No sé si me gusta que tenga boca y lengua. ¡Eh! Nivel ahora de verdad. No en los vídeos que había visto trailers y todo esto del juego. no se aprecia y no sé si luego en YouTube se apreciará. Todo el escenario tiene un efecto como de difuminado. Como si fuera un cuadro a lo mejor puntillista, ¿sabes? Como que está... No es exactamente borroso, pero sí está como difuminado. No se aprecia cuando está en movimiento el juego ese detalle. No me había dado cuenta. Hasta ahora. Vale. Espera. Estoy haciendo cosas sin saber. Quiero cambiar la cámara. Pero claro. La palanca que normalmente cambiaría la cámara. Lo cual esto puede ser un problema. Es para lanzar el yo-yo por ahí haciendo tontuna. Pero también he descubierto que con R2 puedo montarme encima. Y con L2 también. Antes no podía. ¡Uh! Tengo nuevos movimientos ahora que hemos conseguido la cosa mágica esta. Espero que me expliquen. Como tengo que descubrirlos yo, seguro que hay alguno que me salto. A ver, el juego obviamente quiere que vaya a la derecha. O sea, a la izquierda. Por eso voy a la derecha. Por golimear. A lo mejor hay cosas secretas. Ay, me están contando el tiempo. Maldición. Corre. ¡Coge! Un número y ponte a la cola. ¿Qué me ha tocado? Yo soy la 8.302. Mi acto se titula A. Tengo nervios que no te imaginas. Aunque también me aburro. Yo soy maldicionario. Alguna forma de colarse. No lo sé. Pero vamos a ello. El juego de Rufus. Ha venido a la ciudad a ver las revoluciones. No se paréis. A este paso no voy a subir el escenario para que me salgan canas. Tiene que haber otra forma de entrar ahí dentro. Vale, sí. Hagamos el nivel. Vale. Utiliza esto o lo otro para lanzar tú y yo. No me gusta lo de no poder girar la cámara. ¿Puedes usarlo para interactuar con el mundo de forma muy loca? Pruébalo. Vale. Ajá. Vale. Uf. Se le da a saltar dos veces a alguna especie así como de ataque. Aunque esté la mirilla puesta no siempre ataca. Ups. A donde yo creo que va a atacar. Si lo hago en medio del salto por lo menos no lo hace. Ahí le he dado de casualidad pero... Nota mental. Cuando estamos saltando parece que el auto aim no funciona. O sea... Que no hacerlo. En medio del aire. Utiliza B o eso o lo otro para montarte en un yoyo. Guay. Ah, 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 espera. Yo le vuelve. Si lo mantengo pulsado sin moverme hace básicamente como lo carga. Como un spin dash. Entretenido. Pero esperaba que a lo mejor conservara más el movimiento. Es, es, es... Un poco extraño. Ah, utiliza el ataque dos veces para dar un acelerón. Técnicamente puedo hacerlo con el stick. No está mal. No está mal. ¿Y puedo hacerlo en el aire? Sí. Eso, eso va a ser importante. Para, para moverme. Y luego a lo mejor tienes que poderlo combinar con otra cosa. Empezar a... Esas cosas son las que yo necesitamos saber. Necesito las técnicas de movimiento. Utiliza X para agarrar las cosas con el... Yo voy a tirar para atrás, vale. Ok. Si puedo... Va, es que... Va... La única cosa que me resulta extraña... Y es para tirar en la lanza de la llave y disfrutar de las vidas que... Me parece extraña que... Si empiezo... El yo-yo aquí a medio, ¿sabes? Como que no coge... Fíjate, como que no coge velocidad en los planos inclinados. Si lo cargo, sí, claro. Pero... Cuando estoy corriendo... No sé, parece como que coge poca inercia. Me esperaba más inercia. Eh... Buena tirolina. Lo he mantenido pulsado, lo juro. ¿Y el helado para qué es? Ah, me ha dado una vida. La barra de abajo es las vidas. Ah, cuando estás en el aire puedes balancearte si lo mantienes pulsado. Hay que mantenerlo pulsado. Entiendo. Vale. Todas esas cosas... Son buenas de saber. Menos mal que me lo han dicho. Vale, ya nos hemos colado. Buen trabajo, equipo. ¿Las escenas? No, no, no. ¿Los FPG van... Van... Parpadeando. Van... Dando parones. Todos en pie para recibir a la principal estrella del espectáculo. Nuestro musculoso y benevolente héroe. El hombre de los bíceps de oro. El emperador... ¡Eddie! Que tampoco está mucho... Por la labor. Uf, ¿qué le pasan a los vídeos? El juez Rufus también ha venido. ¡Ejem! Atención, las audiciones de la gala han comenzado. A continuación, su majestad recibirá a la primera artista. Somos los primeros. La señorita Penny. El escenario es suyo. Ah, espera. Se vamos a hacer cosas con el yo-yo, creo. Pero por algún motivo es un yo-yo perro. ¡Chiu! Toma ya. Quiero decir, espléndido para enmarcar. Les faltan más efectos sonoros. Yo creo a esto. ¡Ay! ¡Felonía! ¡Se ha producido una felonía! ¡Despeloto no consentido de figuras imperiales! ¡Pánico en el editorio! ¡Editorio, eh! Todo queda registrado en el libro de leyes, fechoría por fechoría. Jovencita, es usted una malandra. ¡Ya, guardias! ¡Atraparla y encerrarla durante 10.000 años! ¡Ay, es verdad! Los pingüinos son los guardias por algún motivo. Buen yo-yo. Vale. Ahora tenemos música menos mal. Ah, espera. No me acuerdo que... ¡Wiii! A ver si... Con música la cosa mejora. Sin música era todo un poco inquietante. Solamente oír los efectos. Que por cierto, no sé si dan algún tipo de puntuación al finalizar estas movidas. No consigo robar en mi mente, no lo sé. El que le di en calzoncillos... Efectivamente, los calzoncillos de buen trabajo, vámonos. ¡Wiii! ¿Qué? Mis ojos, un yo-yo. Le has copiado la idea de esa niña de las audiciones, ¿verdad? Sí. Todo el mundo habla. Nadie tiene nada interesante que decir, pero por si acaso me gusta acercarme a golinear. Las audiciones han sido una... Debacle, pero... Es una gota montada, el mejor espectáculo que hemos visto mucho tiempo. Ah, lo que no me gusta es que cuando voy corriendo no puedo pararme a atacar. Oye, un momento. ¡Oh! ¿Cómo hice el ataque giratorio? Ahora no he podido hacerlo. O sea, antes lo hice solamente machacando el botón de ataque, pero ahora cuando lo hago salgo disparado para adelante. Tiene que ser otra forma para hacerlo. Sé que puedo hacerlo con la palanca, con el stick. Pero con el stick se me hace raro. Si giro yo mismo... Vale, si mantengo el ataque y giro yo mismo en lugar de utilizar el stick derecho... Es que se me hace raro. También puedo hacerlo. La cosa es pillarle... Hay que pillarle el toque a los controles, por ahora es lo que más se me está haciendo extraño. Eh, eso es algo. Y algo es igual a bueno. ¡Ajá! He conseguido la primera cosa de tres cosas. Buen trabajo, Penny. Uf, vale. Dios, no me hago a los controles del todo. Eh, tú. Nos faltan cinco pernos. ¿Dónde estarán? Ah, dilemas. Se habrá solucionado en los apuros. Irán a verte actuar al final de la fase. Cuanto más público tengas, mejor es tu bonificación. Puntos. Darme puntos y eso. Me gustan los puntos. No sé por qué, pero me gustan. La música, por cierto, no sé por quién estará hecha. Imagino que... A ver, solamente porque es el mismo equipo ya digo que los que hicieron Sonic Mania en su eboga. Imagino que T-Loves estará metido de alguna manera en la banda sonora, pero la verdad es que no me he enterado, ¿no? No te creas que seguimos a la noticia de esta cosa. ¿Hay algún límite de tiempo para hacer estas misiones? O puedo hacerlas cuando quiera. Gracias por encontrar mis pernos, me ha salvado. Pingüinos, los guardias de Edith serán patosos, pero si te trincan varios, acabarán capturándote. Libérate de ellos realizando trucos con el yoyo, como acelerón y balanceo, entre otros. Interesante. Sí, no tocar el suelo es lava. Buenos días. Balanceate de un acelerón para quitarte a los guardias de medio. Entendí... ¡Eh! Quieto. Ojalá puedas romper las cosas mientras voy corriendo. Pero lo que tengo entendido... ¿Se están tirando los pingüinos por el barranco? Me ha parecido que sí. Que la cosa no es enfrentarte a los guardias, lo mejor es a lo mejor pasar de ellos. Las ganas serán el mismo rollo de siempre sin las audiciones. ¿Sabes cómo girar un tornillo suelto? Eso creo. Utiliza RS. El juego de todas formas creo que utilice RS. Como único método de girar, me voy a tener que acostumbrar... Anda, mira. Atrás las cositas. Tú, dame misiones. Ah, seguro que me he saltado. Algo. Ya lo tengo. Si una paloma me roba el... Y si una paloma me roba el sándwich. No, no he hecho eso. Estaba girando el... Ok. Eso va a ser un problema. También puedo... Si le doy dos veces al stick derecho... También hace... En lugar de girar, me lanza al barranco. Lo cual puede ser un problema. A ver... A ver... El sándwich. Sí. Eso es. Eso es. Aquí tienes un sándwich. Me almuerzo. No está picoteado por las palomas. Qué alivio. Me pregunto cómo serán los... Porque solamente he visto cosas del primer mundo. O sea, donde estamos. Me pregunto cómo serán los últimos niveles. Porque ya digo... Por ahora no me he hecho con los controles. Uy. ¡Eh! Mío. 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 Casi mío. ¿Cómo he hecho que baje? Espérate un momento. Que sí que hay alguna forma de subir. A lo mejor sí. Me hace el balanceo este. Tenía que haberme acordado antes. Ok. Ok. Espérate un momento. Puedo hacer el impulso y luego el balanceo. Lo cual a lo mejor me hace ganar altura. Creo que empiezo... Empiezo a ver... A ver la matriz. Empiezo... A ver el matrix. Nada. Pero luego no puedo volver a hacer otro impulso. Tenía que haber subido aquí a la primera. ¡Eh! ¡Pah! Vale. Esa va a ser la forma de controlarse en el aire. Entendido. ¿Podrías darle un girito a esa hierba? Claro que sí. No se preocupe. Por lo menos en este nivel las misiones son fáciles. Pero me gustaría... Una vez que estoy montado... Que cuando ataque... Se desmonte automático. O algo así. No he cogido el punto de control. ¿A que no? Ah, sí. Una cosa. Antes de guardias... Guardias, no estáis exponiendo nada por aquí, ¿no? Vale. Pues vámonos. Pero tengo miedo de dejarme algo secreto. Hay secretos. Hay que conseguirlos. ¡Ups! ¡Ups! Arreglado. Pero cuando coges una... Si empiezas en una cuesta... Fíjate, esto es extraño. Mira, no cojo nada de velocidad. Pero si por algún motivo empiezo a deslizarme en la cuesta, sí que cojo velocidad. Es... Extraño, aunque tampoco te creas que mucho. La inercia es rara. Me voy a tener que acostumbrar. Lo único así... Siento como que... ¿Piensas que el juego está hecho por lo de Sonic Mania? ¿Piensas que a lo mejor la inercia va a ser como la de un Sonic? ¿Y no es como la de un Sonic? Es distinta y eso me está descuadrando. Márcate unos palos en el escenario callejero. Cuanto más alto acabes, mejores serán tus recompensas. Tú no te caigas de bruces y ya. Vale. Eso es el final del nivel. Cuanto más arriba, más mejor. Ok. Oye, ¿he conseguido las tres piezas secretas o me he dejado una? Si hay alguna forma de mirarla, me he dejado. Me he dejado una. ¿No la habréis puesto aquí al final, a que no? ¿El trabajo? ¿Qué más trabajo ahora? No puedo volver para atrás, eh. ¡Ah! Me he dejado un secreto. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora me gustaría llegar ahí arriba, por lo menos. Que no se diga. Ahora el tiempo no voy a hacerme con tiempo bueno nunca. ¡Escena superada! Bonificación de no sé qué. No me doy cuenta. Ajá, entiendo. Vale. Hacer el monger con el yo-yo. Me pone botones de Xbox. Pero con los... Y entonces me dejo en cierta. Fase completada. Ah, me fastidia de haberme dejado el cacharro ese. Mamba, puntos. ¡Ey! Echan vistazo al albus de recuerdos en el menú de extras. Fantastículo. Continuemos. Puede o puede que no. Ah, o voy a por todos los secretos. A lo mejor no me molesto. Intento hacer los niveles de forma rápida. A lo mejor es más satisfactorio. ¿Eh? ¡Oh! Qué extraño. Puedo elegir dónde aterrizar. No, esperaba que fuera así. Aunque casi se agradece. Quería ver si no había nada por aquí abajo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué? Estoy descansado. Pensaba que eras una misión o algún secreto. Me gustaría echarle un primer vistazo al juego. Voy a hacer una cosa que no hago nunca. Voy a ignorar las misiones secundarias por... Ok, por ahora. Yo no es la forma más rápida de movimiento, lo cual me hace extraño. Voy a avanzar sin más. Tengo curiosidad por ver cómo va a ser el juego más adelante. Creo que ya podría ir por los tradicionales más... No me voy a preocupar mucho. No es lo normal. Aún así. ¿Por qué ponéis el botón aquí? Yo veo algo, le doy. Paciencia, paciencia. Me pregunto por qué hacer la vuelta esta me deja un poquito más de tiempo en el aire, pero no es el típico doble salto. Esperarías que fuera un doble salto, ¿no? Pensaba que mejor podía llegar ahí arriba. Exploremos, Dios. Me va a gustar. Tú tienes que saber. No, porque estaba guardando esas monedas para luego. Ahora son mías. No haberlas dejado en el suelo. Lo que está en el suelo es para el primero que se lo encuentra. Eso lo sabe todo el mundo. En este mundo y en cualquiera. Ok. Pulsar el interruptor es igual a bueno. Vale. Eso hay que medirlo el tiempo. Voy a llevar esta nota a mi jefa. Si puedo ir en el yo-yo, sí. Pero, ¿dónde está tu jefa? Porque hay un camino a la izquierda. Bueno, tengo la nota. Espero que mi colega no se haya quedado arrapado otra vez. En plan, ayuda, estoy arrapado otra vez. No es la primera vez que me pasa, pero antes me he caído igual. Teniendo pulsado el botón cuando cojo la tirolina. A veces, no sé si es porque toco el suelo y a lo mejor hace que... Yo qué sé. No, pero repasadme con los barriles. ¿Podéis fijarlos? Claro que sí. Las misiones que salgan así en medio, oye, pues las hago. Ah, ahí es cuando... Ah, me gustaría poder girar... ...en medio. Me ha vuelto a ocurrir. O sea, yo lo mantengo pulsado. Es que no hay que mantenerlo pulsado. Miedo me da. No hay que mantenerlo pulsado. Vale. Creo que el problema es que lo mantenía pulsado. No hay que mantenerlo pulsado. A lo mejor le estaba como doble toque. De todo se aprende. Eh, chay, agárrate a las cosas. Quitad bichos. Bichos, fuera. Las porras. Al final me voy a tener que enfrentar a vosotros, nada más que porque... No pongo el yo-yo cuando lo tengo que poner. No por otras cosas. Podría enfrentarme a... O sea... Imagino que en algún momento saldrán demasiados guardias como para poder enfrentarte a ellos. O a lo mejor es que... No, pero fíjate. Tardom no... A veces no les derrotas. Y creo que respawnean más. Vale, no. Creo que hay que correr. La clave no es... No esperarme contra ellos. Es huir como un auténtico valiente. Ah, hay que pulsar dos botones, entiendo. Para abrir esto. Esto, esta mecánica va a ser la clave. Empujón y luego hacer el equilibrismo. Como este, claro que... También puede ser que me caiga al barranco. O una de dos. Tengo que volver a pulsar los botones, eh. Eh, obviamente. Uf, me cuesta pillarlo todavía. No soy suficientemente Spider-Man. Tengo que hacer esto más. Tengo que definitivamente... ¿Quién necesita la plataforma? ¡Oh, ala! Vale. Me estoy dando cuenta de que mi plan podría no ser perfecto. Aprenderé a mantener pulsado el botón. Y hacer... El plataformeo. Lo juro. Pero como también depende de cuando sueltes el botón ahí en el aire... ¡Wow! Puede liártela. De hecho, no debería volverlo a hacer. No lo he hecho bien ninguna de las veces. Pero hay que darle justo a tiempo a las cosas. El emperador era solo su nombre artístico. Que se nos fue de las manos y terminaba José Lecule un palacio. Qué interesante lore. El emperador era un emperador de mentira. Y en el segundo salto ahí, súper deficiente. En plan... Me recuerda mucho al Sly Cooper. No me gusta el segundo salto del Sly Cooper. Siempre pensé que tendría que ser más alto. Intento cambiar a mitad de las cosas. Lo que estoy haciendo en el aire y eso nunca funciona. ¿Para qué venía hasta aquí? A ver. Un momento. Porque es evidente que aquí puedo entrar. Los peguinos... Podría ser buscarlas. Vale, ¿esto es un secreto o algo así? Muy guay. Ah, pero con los pingüinos... Esto va a ser un cancineo. Fuera. Mierda. Siempre hago lo mismo. El ascensor se ha vuelto a ir sin mí. Nada, el tiempo lo voy a perder. ¿Cuántas flores son? Cuatro. Cuatro. Ok, vuelvo a intentarlo. ¿Creéis que podría...? Seguro que sí, si hago bien el segundo. O sea... El balanceo. A lo mejor debería empezar con el balanceo cuando todavía no tenga velocidad. Lo cual va a ser más fácil de calcular. Y después hacer esto puede. A ver, vuelveme a traer aquí. Quiero hacer esta misión. Simplemente porque... Yo qué sé. Es más nivel. Y más niveles más... Más mejor. A ver, esta vez... Aunque tú te vengas conmigo, pero por lo menos... Subámonos los dos. Montemos en el ascensor. No como antes. Tengo que dejar de hacer eso. No me sale bien. ¿Has conseguido algo para las flores? Gracias, están preciosas. He hecho todas las misiones optativas, pero no he encontrado un puñetero engranaje de esos. Maravilloso. Eh, la me he helado. Si pudieras, anda. Sin querer. Pero mira, oye. Speedrun. Ah, ni un engranaje. ¿Dónde está mi cámara y dónde estoy? Tenía que haber venido por aquí. Me pregunto qué circunstancias me hubieran llevado a ir por ahí. Si aquí hay un ascensor... Bueno, lo que quiera es en esto. Pero bueno, intentemos caer por arriba por lo menos... Ah, he fallado. Casi. Poca bonificación artística voy a hacer. Claro, que esto tampoco parece que dé la mayor cantidad de mundos. De puntos del mundo. Estoy dándole vueltas al Stix. He estado dándole vueltas. Hemos sido engañados. Hoy te has ganado el suelto. Mete unos trucos. Te has marcado oro. Pasitos. Ojalá se opera que significa todo eso. Gracias. Hagamos un par de niveles más. Me gustaría por lo menos ver el primer mundo hoy. No sé si voy a continuar con el juego este, pero es que... No tenemos la... Ahora mismo no es que tenga la mayor tiempo del mundo en los live streams. Ojalá termine algo de lo que estamos haciendo para poder hacer más cosas diferentes. Ah, porra. Algún día aprenderé a manejar el juego este. Algún día. Martillo. Eh, martillo. Me gusta martillo. Una pregunta. ¿Cómo lo uso? Por algún motivo puedo montarme con el martillo. ¿Cómo lo uso para pegarte a ti? Es lo que quería decir con todo esto. Ah, ahora entiendo. Ah, pero en cuanto rompo algo, se gasta. Un momento. Ah, espérate. ¿Qué? Cuando utilizo el yo-yo para cogerme a una pared, me da un segundo impulso. Por si acaso... Vale, para recuperarme del plataformeo. No lo había entendido bien. Cómo funcionaba eso. Ahora... Eso posiblemente ayude. Ah, esto era por si va por abajo. Entiendo, entiendo, entiendo. Vale. Imaginaba que eso no era bueno. Pero aún así he ido a por ello. Total, ¿qué era lo peor que podía pasar? Eh, necesito un martillo. Necesito un martillo. O en su falta una hamburguesa. ¿Qué hace la hamburguesa? El yo-yo puede tragarse este potenciador para convertirse en una bola de bolos. Ejecuta un lanzamiento tal, tal, tal. O un torbellino. Para tomar pingüinos y romper objetos frágiles. Si montas en el yo-yo, puedes producir ondas síndicas. Romper objetos frágiles y etc. Ok. Sé que quieres que vaya para adelante. Pero vamos. He visto esto aquí atrás. De hecho está abierto. ¿No había un suelo rompible ahí hace un minuto? Pensaba que era un secreto. Y a lo mejor solo es mi muerte. Míralo. Me pregunto por qué se habrá roto entonces. Era una trampa. Pues nada, venid a por mí si queréis. ¿Cómo puedo estar ahí abajo? Ah, esto tiene... Vale. Tiene un límite de tiempo. Había algo secreto si hubiera ido por abajo. Da igual, me estoy suicidando sin querer. Hay una misión abajo. Voy a hacerla ya que he muerto completamente a posta. Definitivamente no ha sido accidental. El... El segundo salto... El segundo... Por el salto quiero decir el impulso este del yo-yo. Súper incontrolable. Cuando voy con turbo. Tiene que haber un tiempo justo para hacerlo siempre igual. Pero no... No lo he pillado. Porque a veces parece que pillo más impulso que otras. Y me paso de rosca. Entonces. Vamos a hacerlo bien esta vez. A la primera. Esta vez a la coña. Otra vez ha quedado el miedo con mi colega llevar este despertador. Me encantaría cogerlo ahora. Y me persiguen. He vuelto a hacerlo de siempre. Espero que no tenga que despertarse a una hora específica. Aunque si no, no entiendo el significado del despertador. Tengo aquí a dos pingüinos. Pero si no hay cinco conmigo. Me los podría llevar de paseo. Vámonos, colegas. Ah, sí. Pero hay que activar esto. Eh, vale. He captado el mensaje. Me pongo a currar. Corre. Engánchate. Punto de control. Lo agradezco. Ah. Ok. Espera. No, sí. He entendido la mecánica. Son redes. Me han puesto redes. Para atraparme. Qué desgraciadillos. Vale, un segundo. O sea, eso es más obvio que nada. Aquí hay algo. Eh. Me he pasado. Cien pueblos. Gracias. Por lo menos conseguir una. Dios, es la segunda. Gracias por adelantado. ¿Qué tal? Tienes que se ha tratado de la carretera. Cero de cuatro. No se preocupe, señora. En cuanto me acuerde de los botones. Ah, que esto también es. Arreglado. Ah, no. No lo era. Espera. Gracias por despejar el camino. Me ha faltado esto. Ups. Bueno, ¿sabes qué? Es una forma de reintentarlo. Voy a perder todas mis vidas. Ajá. Ah. Bueno. Es un camino esperado. No se esperaba. Yo que sé. Algo mejor. Cógete ahí. Cógete ahí. Gracias. Combo 11. Anda. Puedes hacer combos en el aire. Pero solo puedo hacer un acelerón y un balanceo por... ¿Cómo? Combinar más cosas. Cuando vas... Me acabo de dar cuenta que hay un sistema de combos. En el cual estoy delante. E imagino que si vas enlazándolo con ir con encima del yo-yo. Pues hacerte todo el nivel en un combo. Ahí a lo mejor va a estar uno de los desafíos de esto. No tocar el suelo sin estar con la maceta. Eh... Haz algo. No sé el qué. Colecciona cosas. Voy. No. Da igual. ¿Sabes qué? A ese tío que se aguante. Que no venga a verme al final. Él se lo pide. No pienso volver esta vez a por ello. Uh... Bolos. Bolos, porras. Si llegas... No. Cuidado. Hay que llegar lo más arriba posible. Pero estos tíos no me van a dejar. Tenía que haber terminado con los bolos. Seguro que le ponen hasta el efecto sonoro. Eso es lo que hay que hacer. Porras. Quiero llegar un poco más alto. No lo calculo bien. Uno de estos días. Corre, pingüino. ¿Qué? No se ha acabado el tiempo, ¿verdad? No entiendo esta fase. El pingüino sí que es lo suyo. Buen trabajo, pingüino. Me gustaría llegar al primer jefe. ¿Cuántos niveles creéis que habrá por mundo? No se ha acabado el tiempo, ¿verdad? No se ha acabado el tiempo. A ver. A empezar. Ah, hay que abrir esta puerta Wow, ¿cómo demonios se ha hecho eso? Tiene que haber algún botón por alguna parte No parece que esté más arriba de aquí Coge, quedan Estas flores para mí, quedan 20 segundos para el aniversario 20 segundos, corre ¿Le has llevado las flores? Gracias No, estoy en ello ¿A quién? A lo mejor se las he entregado y no me he dado cuenta ¿Hay tantos caminos optativos? Siempre que llego a algún sitio Habría otra forma de haber llegado hasta ahí Y no se me ocurre cómo Creo que me gusta demasiado El acelerón Joder, esto Esto no... Ahora No va a donde parece que va a ir Y luego no me deja hacer el otro impulso y la cago Es que es un acelerónico, rápido y rápido es igual a bueno Uy, menos mal que no había un hueco ahí Eh, tú eres algo ¿Cómo voy a desenrojar esos enormes tornillos? Yo le ayudo Mientras no haya límite de tiempo que es cuando la cago Vale, no Es obvio Es obvio que hacer el acelerón en el aire y después intentar hacer el balanceo No es la solución Lo más normal sería empezar así y hacer el acelerón después Pero me gusta ir al revés Lo cual hace que sea absolutamente incontrolable Pero es que parece ligeramente más rápido y por lo tanto mejor ahora Es absolutamente incontrolable La inercia que pilla hace que no puedas reaccionar para luego hacer el... El salto Me tengo acostumbrado a hacerlo al revés porque si no es que... Me voy a suicidar Increíble, vamos Véase Ahí lo he hecho sin querer Otra vez aquí Ya lo estoy haciendo al revés Es que no sé por qué me sale como más natural intentar hacer primero el acelerón Y luego lo otro Ahí lo he hecho sin querer e intento utilizar el stick derecho Estoy usando el stick derecho para dar las vueltas Y me pasa eso Que salgo disparado Que salgo disparado Iba a decir menos mal que no hay vidas Pero sí que hay vidas ¿Qué pasa cuando pierdo toda la vida? No sé, pero el brillo en rojo no tiene buena pinta ¿Lo ves? Me lo ha vuelto a hacer casi la... Me vuelvo a suicidar muy fuerte Ah, vale No sabía dónde estaba O sea, el plataforma no es difícil per se Es el movimiento que no me sale Alguien se le ha perdido esta carta ¿Puedes devolverla? Pues si me pilla de paso, sí Las misiones de los ciudadanos lo suelo hacer Lo que no encuentro son los engranajes Antes vi uno, pero... Me tenía que desviar del camino Preferiría no alertar a los guardias No es por aquí No es por aquí Ah ¿Un segundo? Vale, he descubierto que esos suelos se caen con el tiempo Ah, pierdo puntos Porque no hay punto de control No voy a reiniciar todo el nivel Vamos, ni de blas Oye, sabemos lo que pasa cuando pierdes los cuatro vidas Entre comillas Me extrañaba que le hubieran puesto un sistema de vidas Vidas a este juego Ya que en el Sonic Mania se las quitaron, ¿verdad? En el Sonic Origin se las quitaron Pero en el Sonic Mania tenía sistema de vidas No me acuerdo Pero bueno, sí El juego este se supone que es Bueno, se supone De los creadores del Sonic Mania Pero al ser en 3D no tiene nada que ver O sea, me esperaba la física asiático ¿Más como un Sonic? De alguna forma Toma, ¿esta es tuyo? Pues eso Pero la inercia es... Muy diferente Extremadamente casi Supongo que han querido hacer algo distinto Pingüinos Corre El estilo artístico me gusta Pero ya digo Las físicas y los controles del Yeyo Definitivamente no me he hecho con ellos todavía Cuando me hagan con ellos supongo que... Oh no, me han visto los guardias Ah, que hay que tocarle a 4 botones Espera, aquí tenemos un problema Problemas opcionados Anda, mira, esto también me da combo ¿Dónde está esto de botones? Ah, aquí Obviamente Combo Aquí puedo farmear puntos Siempre puedo coger... Puedo recargar la hamburguesa Eh, mira, me han dado un logro por hacer 100 de combo Maravilloso Vámonos de aquí Para no volver nunca Espera, espera Calcula la hipotenusa Quiero llegar arriba Gracias Otro Sonic Mania hubiera estado bien Pero claro Sonic... Sega dijo Nah, ya hacemos nosotros el juego Seguro que nos sale igual de bien Ahora que sabemos cómo hacerlo Ya que nos habéis mostrado cómo se hace el Sonic Mania E hicieron el Sonic Superstars O sea No aprendieron nada Pero bueno Por lo menos Funk volvió a salir Para consuelo de alguien Supongo Podría tener que haber hecho otro Sonic Mania Primero Nos hubiéramos saltar Sonic Superstars Y... Y hubiera sido mejor Dime que hay un jefe Por lo menos en el futuro cercano Necesito un jefe para Variar Ah... Para romper así un poco la monotonía Me hubiera gustado ver el jefe Pero es que no voy a alargar esto muchísimo Muchísimo más Hagamos este nivel Espérate un momento ¿Sabes qué? No me han puesto el número del nivel A lo mejor es un jefe A lo mejor es esto Oh Dios mío Espera que esto no... No corre Necesito alguna forma de ganar inercia Una vez que ya estoy subido No me han explicado nada Para ganar más inercia Una vez que ya estás subido ¿Verdad? Al yo-yo Oh oh Preferiría que no pudieran... No te dejaran utilizar El impulso con el stick derecho Porque lo hago de forma accidental Muchas veces Solo quiero usar el stick derecho Para dar vueltas Para nada más Bueno Corre Espera que lo pienso No debería estarme Intentar con el yo-yo No sé si con el yo-yo Debería estar haciendo Este tipo de impulso Corre Madre mía Eh, música nueva Por lo menos Ahora que tengo un poco de velocidad Y la música ha cambiado Me siento Con las fuerzas Para completar esto Quitar bichos Ok, vale Esto pinta mejor Un nivel literalmente Todo de correr Coge el martillo Por amor de Dios La forma más rápida de movimiento Yo creo que es esta Eh, digo No se cae de ahí Velocidad Pingüinos Más pingüinos Este que ya tiene una red Si que la cagas Eh, no es para allá No, no he mantenido pulsado Lo juro Ah, me han capturado Ese es un recuento De borros Que se dedican a hacer Los obreros Nada más que veo obreros Siempre intento ir para delante Ahí, eh Pero no se le hace Realmente hacer nada Vale No sabía Donde estaba yendo Estaba yendo A la dirección Contrario Donde estuviera la bola Pero en ese caso Era un barranco A lo mejor Los juegos están bien Están bien en España Están ahí los obreros Pero bueno En España Somos más de mirar Las obras La gente de fuera Los obreros No digo que no hagan nada Ah Resumimos mucho De que ya nos ha ido Dándole de comer a las falomas Ah Es que como Antes he tenido que ir Al contrario De donde fuera la bola Me lleva en este caso Al barranco Seguir esa dirección Coge Problema Cuando vas en la bola Corriendo No sé si es un problema Mío O es que es así Cuando estás en modo Yo-yo Cuando estás en modo Montarse encima del yo-yo No puedes atacar Y de hecho Cuando he estado montado Encima del yo-yo No me ha reconocido Que había llegado a la meta O sea El yo-yo ese Lo de estar subido encima Hace cosas raras No me deja interactuar Con objetos Ok Segundo mundo Vale El primer jefe Era realmente Huir De las cosas El globo ¿Qué es esto? Tengo tres engranajes Solo he conseguido tres engranajes Dios que triste Festival de las estrellas Troncos rodantes ¿Estos son minijuegos? Creo que hay minijuegos No lo sabía Tampoco ya digo No me informa de nada Es Definitivamente Algo Es Es un poco Tienen su propia Gravedad Podría que me quedo enganchado Es Es un moro amarillo En En esto Vaya Por Dios Perfección de profundidad Eso no existe No tenéis pruebas Ah Ya imaginaba Que la electricidad Me iba a ser buena Para la salud Sí pues Es lo que me faltaba Plataformeo de precisión Con lo bien que me se ha dado Eh Espera, espera, espera Lo tenemos Lo tenemos Eh Vale, no es tan difícil No era tan difícil Ahora Esto tampoco me sale Por algún motivo Ya está Pues Creo que lo voy a dejar aquí Penis Big Breakaway Definitivamente es un juego Que existe Pero no sé si voy a continuar Con él Por lo menos Por el momento Quería verlo Tenía curiosidad Sobre todo ya digo Por los desarrolladores Quienes son Continuar Espera un momento Hay más troncos Ah no, menos mal A lo mejor son varias fases De troncos seguidas Digo No, no Con una me vale Gracias Y también hay extras Reina de los focos Al pescate Equipar Creo que esto debe cambiar La decoración Reina de los focos Supera la siguiente fase Sin sufrir daño Para aumentar las bonificaciones De Penis En el escenario No hay ni de Cuando hay Voy a rejatar a Penis Si le caturan los pingüinos Una vez Por los pelos Voy a rejatar El Penis Si se cae Un borde Una vez Oh Penis Tiene dos barras temporales De polo Amor Esa es la vida Es un extra De polo Es un doble polo Vale Maravilloso Pero bueno No, no lo voy a usar No Vamos a Lo voy a dejar aquí Como digo No sé si lo haré En alguna otra ocasión Más adelante Ya veremos Pero primero Te voy a determinar Algunas de las cosas Que estoy haciendo Hasta ahora Para introducir nuevos Me gustaría a lo mejor Si hago esto Alguna otra vez A lo mejor Intentar ver Alguna otra cosa Nueva Por lo menos Los viernes por la noche Si no tengo Si no hago nada A lo mejor Intentar hacer Alguna otra cosa Extra Semanalmente Porque ahora mismo Siempre tenemos Los tres mismos juegos Todo el rato Y es como muy monótono Muy todo el rato Lo mismo Así que nada Esto ha sido Penis Big Breakaway Para empezar Un primer vistazo Un tiento Nada más Nos vemos Mañana Con persona Hasta luego Adiós Subtitulado por Jnkoil